2 sextos menos 1 sexto, vamos colocando primero el número 2, sexto significa sobre 6, ahora viene menos 1 sexto, va 1 y sexto es sobre 6. Para restar fracciones se tiene que multiplicar en diagonal, pero cuando los que están abajo son iguales se hace más fácil. Pones una sola vez el que está debajo y arriba, 2 menos 1 que es 1. Y ahí termina, ¿verdad? ¿Se podrá simplificar? No, porque por ejemplo 6 tiene mitad, tiene tercia, ¿verdad? Pero 1 no, por eso ahí termina.